¡Hola, mami! ¡Hola, papi! ¡Hola! ¿Cómo estás, linda? Espy, estábamos esperándote. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tu reporte de la escuela llegó hoy. ¿Qué dice el reporte? Bueno, tu maestra de matemáticas dice, mejoró bastante. ¿De veras? ¿Y me dio una buena nota? Tu maestra de inglés dijo, entregó todas sus tareas a tiempo. ¿Pero qué nota me dio? Tu maestra de ciencias dijo, está por venir un proyecto de ciencias compitiendo con otras escuelas y considero que Espy debe participar. Mamá, por favor, ¿cuáles son las notas? Vamos a ver. Acá lo que veo es... tres A y dos B. Pero bueno, tienes una C en educación física. No te preocupes, papá. La llevaré a la cancha de básquetbol todos los días después de la escuela para ver si subes su nota de educación física y continúa la tradición de atletas en la familia Gómez. ¿Tres A's y dos B's? ¿En serio? Bueno, Espy, estamos muy orgullosos de ti porque sabemos el empeño que has puesto y acá están los resultados. Espy, nos has hecho muy felices con los resultados de este reporte. Como premio, tú, yo y Jessica te vamos a llevar el sábado a comprarte ropa nueva. Y no te preocupes, Espy. No te vamos a comprar nada que te haga lucir con una viejita. Gracias, mami. Bueno, familia. Hemos aprendido bastante en estos últimos meses, pero todavía falta mucho más que aprender. Pero sabemos que no importa lo que sea. comunicándonos y escuchando. Todos juntos aprendemos. Su papá y yo nos dimos cuenta que ustedes están creciendo en un mundo muy diferente al que crecimos nosotros. Y estamos tratando de encontrar la manera de balancear esas diferencias. Queremos que ustedes se sientan cómodas hablando con nosotros sobre cualquier cosa. y así podemos solucionar todo como una familia antes de que sea demasiado tarde. Sí, comadre. En realidad nos ha ayudado prevenir una catástrofe familiar. Tengo que admitir que al comienzo no estaba dispuesto a aprender nuevas maneras de disciplinar a mis niñas. Mucho menos ir a ese grupo de padres de familia. No iba a permitir que nadie me enseñara cómo criar a mis hijas. Ay, José. Es que Víctor y tú son los dos iguales. Eso fue exactamente lo que dijo cuando la consejera de la escuela de Karina nos aconsejó esos grupos de padres. Por eso quiero tanto al compadre porque piensa igual que yo. Ya lo creo porque solo dos tercos. Pero bueno, espero que ahora estén muy contentos de tener dos esposas como nosotras. Tan insistentes, pacientes y amorosas. Niñas, nos hemos dado cuenta que aunque es necesario tener ciertas reglas en la casa, también es importante hablar con ustedes y que entiendan el por qué. No solo decirles no, no pueden. También es importante que aprendan que hay consecuencias para ciertas cosas que ustedes puedan hacer. sí. Tu experiencia y tus consejos, comadre. Haber hablado con otros padres nos enseñó a su papá y a mí cómo ponernos en el lugar de nuestras hijas para entender sus puntos de vista. Pero no podemos hacerlo solo. Ustedes tienen que confiar en nosotros y hablar abiertamente con nosotros. así que no les dé miedo hablar con nosotros. Hemos aprendido que gritar no va a cambiar las cosas y tampoco va a solucionar los problemas. ¿Cierto, José? Sí es. Bueno, entonces, así que este fin de semana vamos a celebrar con asado. Vamos a celebrar que Karina y Espí han sacado muy buenas notas de este periodo. Vamos a celebrar que tú, José, ahora pone las llaves donde corresponde. Y también vamos a celebrar que Leticia se ha comprado un organizador de zapatos y ya hace dos semanas que sabe dónde están todos sus zapatos. Y no olvides que Espí y Sandy finalmente se acostumbraron a usar sus calendarios de actividades, empacar sus mochilas de la escuela todas las noches antes de irse a acostar y apagar el televisor e irse a la cama temprano. Les cuento que las mañanas en esta casa son mucho menos ajetreadas. Es muy rico empezar cada día con menos estrés. ¡Bravo! Bueno, bueno, ya. Vi que la madrina trajo un poco de helado con salsa de chocolate. ¿Será que podemos comer un poco de heladito ahora sí? Por supuesto. Saquemos los platos. Sandy, por favor, trae la salsa de chocolate. Espí, ayúdame con el helado. Y Jessica, sacanascúchales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!